Santiago 4x4, paseo de montaña y costa, Jamao, Río San Juan, Abreu, Cabrera, sábado 30 de junio y domingo 1 de julio, salida Bomba Texaco, carretera Luperón frente a Ache, 9 de la mañana, más información Kelvin Salas y Nelson Alejo, 809-869-3830 y 809-847-3315. Paseo de montaña y costa, invita.